Para arreglar mi situación, me he enamorado de un pan. Me he enamorado de un pan. ¡Ay, ay, ay! ¡Hey! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién me ofrece una solución para arreglar mi situación? Me he enamorado de un pan y nunca lo puedo encontrar. ¿Quién me ofrece una solución para arreglar mi situación? Me he enamorado de un pan y nunca lo puedo encontrar. Y nunca te encuentro, siempre te vas y yo grito. ¿Quién me ofrece una solución para arreglar mi situación? Me he enamorado de un pan y nunca lo puedo encontrar. ¿Quién me ofrece una solución para arreglar mi situación? ¿Quién me ofrece una solución para arreglar mi situación? Me he enamorado de un pan. Me he enamorado de un pan. ¡Ay, ay, ay! ¡Hey! Me he enamorado de un pan y nunca lo puedo encontrar. ¡Ay, ay! Me he enamorado de un pan y nunca lo puedo encontrar. Me he enamorado de un pan y nunca lo puedo encontrar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Gracias por ver el video.